Digo que en Huelva he nacido, por donde quiera que voy Digo que en Huelva he nacido, y a mis paisanos le doy Soy Arcángel, soy cantador flamenco, soy de Huelva La ciudad te proporciona un ambiente muy tranquilo, muy hogareño Para ir paseando y disfrutando del paisaje, de las calles, de la gente, del ambiente Es una ciudad muy manejable, donde en una mañana eres capaz de hacer múltiples cosas Donde te sobra tiempo para poder disfrutar con los amigos Y donde el biorritmo interior que tenemos marca mucho nuestra personalidad Huelva tiene muchos rincones muy bonitos Yo para mí un atardecer en el santuario de la cinta Viendo la ría de fondo, un punto amplia a la izquierda Huelva tiene una luz especial, si algo tiene que la caracteriza es eso Yo que estoy bastante tiempo viajando, he hecho bastante de menos mi ciudad Lógicamente por mi gente, por mi familia Pero una de las cosas por la que más la he hecho de menos es por la comida Como tenemos la suerte y la oportunidad de comer en Huelva Toda la oferta que tenemos, conozco muy pocos sitios A mí me encanta esta ciudad En mi cante, Huelva siempre, por supuesto No recuerdo haber abandonado jamás un escenario sin haber cantado por donde abajo de Huelva Nunca La gente de Huelva yo creo que sobre todo son gente que de verdad te hacen sentir muy abierta Te hacen sentir que forma parte de su vida en poco tiempo Yo no me quiero mover de aquí, la verdad Yo me veo aquí, ojalá tenga nieto como tú dices Y bueno, ojalá me dé la vida muchos años para disfrutar de esta ciudad y de su gente, ojalá Huelva, Toulouse 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 Huelva, Toulouse